... ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Nuevamente en el aire con este compacto de noticias. 30 minutos con toda la información. Una nena de 4 años de edad falleció en la noche de ayer. 3.50 de la mañana aproximadamente, cuando regresaba junto a sus padres y parte de la hinchada del equipo de Alvarado de ver el partido de su equipo en esta oportunidad de Alvarado con Boca en Lanús. Este es el informe elaborado por Canal 2 Noticias. Una nena de solo 4 años falleció esta madrugada dentro de uno de los colectivos que transportaba de regreso a la ciudad a hinchas de Alvarado tras el partido frente a Boca Juniors. La menor viajaba acompañada de su madre y de su padre. Murió por causas que ahora son investigadas en el marco de una causa que tramita la Fiscalía de Turno. De acuerdo a la información a la que se tuvo acceso, la mujer, de 23 años, advirtió ya entrando a la ciudad de Mar del Plata cuando el micro ingresaba alrededor de las 3.30 horas por Avenida Champañá, a la altura de Libertad, que la niña yacía inconsciente y vomitada. De inmediato el chofer del micro, interno de la empresa Rápido del Sur Nº 9, cambió el rumbo y se dirigió de urgencia al Hospital Materno Infantil, donde los médicos de guardia iniciaron los mecanismos de reanimación. No obstante los esfuerzos, la menor no pudo recuperar los signos vitales. La Comisaría Cuarta inició actuaciones por averiguaciones causales de muerte y trascendió que la niña había partido el día miércoles a las 7 de la mañana y que pasó casi 24 horas de trajín y temperaturas bajas, compensadas artificialmente por la calefacción del micro. Se cree que la pequeña se ahogó en su propio vómito y no pudo ser asistida, ya que sus padres dormían. Así, indicaron fuentes de la investigación. Vamos con otro de los temas. Lo que ocurrió hace un par de horas, nada más, en un sector del puerto de la ciudad de Mar del Plata, porque fue decomisado el transporte de carga con carne que iría rumbo o cuyo destino sería, en esta oportunidad, el Consejo Escolar, bueno, por estar transportado en esta oportunidad en un vehículo no apropiado. Tenemos más detalles a través de un funcionario municipal que esto dijo. Un operativo coordinado con Prefectura, un operativo coordinado con la Dirección Municipal Puerto. Principalmente lo que estamos haciendo es controlar lo que son los transportes. En este caso, hemos constatado y hemos detectado transporte de vehículos térmicos. En este momento, casualmente, se está haciendo un decomiso de un camión por parte de gente de bromatología que transportaba carne en un vehículo habilitado para transporte de helados. Se han secuestrado por parte de tránsito ya cinco motos, dos vehículos. También se ha decomisado un vehículo que transportaba pan y facturas, hoy más temprano. Es un operativo realmente que ha influenciado muchísimos departamentos para poder, obviamente, ordenar lo que es el tránsito. Y aprovecho este momento para poder invitarlos a todos los transportistas a que se acerquen tanto a la Dirección General de Transporte como a la Delegación Puerto para que puedan regularizar la situación respecto a las habilitaciones. Dado que estos operativos los vamos a hacer sistemáticos, van a ser operativos que vamos a hacer semanalmente, en diferentes días y horarios, para poder lograr el objetivo que es ordenar lo que es el tema del transporte. En el caso del camión que está habilitado para transportar hielo y está transportando carne, ¿qué pasa con el camión aparte de decomisar la carne? Se le abre la actuación correspondiente, se decomisa la mercadería y secuestra el vehículo. Y a partir de ahí, ¿cómo hace el propietario para poder sacarlo del lugar? No, directamente se le van las actas al juego de faltas y ahí hará su descargo y por supuesto que se lo devolverán al titular. Bueno, hasta el momento, ¿ustedes creen que ha sido un operativo con un balance positivo? Sí, por supuesto, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y como te decía, son operativos que vamos a hacer semanalmente, en diferentes días de la semana, en diferentes horarios, para poder lograr la concientización y poder controlar el perfecto estado de la mercadería. Bien, a propósito de este tema, se está conociendo la información que el juez Bonadio volverá a pedir el desafuero de la expresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, y citó a la exmandataria a prestar declaración indagatoria. Esto será el próximo día 13 de agosto. Y el chofer de la cuestión de las coimas en esta oportunidad, sabemos, se declaró como arrepentido y se presentó para declarar ante el fiscal Estor Negri. Vamos con otro de los temas que tiene que ver con la página policial judicial en la ciudad de Mar del Plata. Fue detenido en las últimas horas un sujeto, un individuo de unos 65 años de edad, que está acusado de haber violado a menores de edad en condición de vulnerabilidad social. Tenemos este informe. Por orden de la justicia federal, se llevó a cabo la detención de un hombre de 65 años, que buscaba chicos en situación de calles, los llevaba a su casa y los violaba. El hecho se maneja bajo un fuerte hermetismo para preservar a las nueve víctimas de la justicia, pudo identificar hasta este momento. Se trata de jóvenes entre 11 y 17 años, en una situación de extrema vulnerabilidad, algunos de ellos atravesados por adicciones. El sujeto operaba en la zona del puerto, donde se trataba de identificar a sus potenciales víctimas. A partir de allí, entablaba una relación y buscaba ganarse su confianza a través de regalos o invitándolos a su casa en la zona de la ruta 88. Una vez allí, violaba a los jóvenes. La situación quedó al descubierto a principios del mes de julio, por el testimonio de uno de los chicos que relató operadores que trabajan con jóvenes en situación de calle, que el hombre había violado a varios de sus amigos y temía que a él le pasara lo mismo. A partir de allí, se hizo una presentación ante la justicia y la fiscal Laura Mazzaferri. Comenzó a recolectar pruebas y testimonios. El 12 de julio último, el hombre de 65 años fue interceptado cuando esperaba una nueva víctima para llevarla a su casa y fue detenido. Este miércoles un joven de identidad reservada sumó su testimonio a través de cámara GESEL y sumó elementos para la hipótesis investigativa. Ahora, la justicia deberá resolver la situación procesal en las próximas horas, mientras avanza la investigación. Vamos con otro de los temas que tienen que ver en esta oportunidad con una autoconvocatoria en la intersección de Entre Ríos y Gascón de la ciudad de Mar del Plata. Esto ocurrió en el día de ayer. Ayer allí está ubicada la oficina departamental de la policía, zona atlántica. Hubo un pedido por parte de familiares de policías por crímenes, precisamente, de uniformados en manos de delincuentes. Hablamos con la mamá de Laura Andrada. Laura Andrada es la oficial que días atrás, concretamente, y en oportunidad de estar realizando tareas propias, recibió distintos golpes en la cabeza por parte de un delincuente. Afortunadamente, la oficial de policía se está recuperando favorablemente. Tenemos más detalles. Hoy nos toca a nosotros. Gracias a Dios, ella está saliendo adelante. ¿Continúa internada? Sí, continúa internada. Estamos pidiendo justicia porque hace más de una semana que pasó esto y recién me entero que no había orden de detención para este señor, si se le puede decir señor, que se entregó solo, tiene abogado, todo. Y el fiscal Castro dijo que son lecciones graves y para mí es un intento de homicidio. Él le tiró en la cabeza, sabía lo que hacía. No le tiró en las piernas ni en ningún lado, le tiró en la cabeza. Y gracias a Dios, hoy la tengo conmigo. Pero el fiscal, no sé, no tengo palabras. Que se ponga un poquito de nuestro lado y que, por favor, no lo dejen salir más. ¿Cómo fue la situación? ¿Ellas estaban...? Fue un llamado de violencia familiar cuando bajó del patrullero. Se dirigió hacia la puerta y este señor estaba en el techo y le tiró con un hierro. Así que así fue y bueno. ¿Recuperando ahora? Desde el primer momento saben quién era porque la señora dijo que era él y no había orden de detención. El lunes tuve que venir acá a la fiscalía. En cuanto primero me decían que el fiscal Castro estaba de vacaciones, después que se había ido de viaje, o después que estaba en un allanamiento que iban a pasarle a otro fiscal. Y gracias a Dios, ayer él se entregó y no había orden de detención. No entiendo todavía. Mi hija tirada en una cama de hospital y este señor paseándose como si nada. Ya vamos a volver con este tema en el transcurso de esta presente edición de Canal 2 Noticias al mediodía. Pero ahora vamos a algo más grato que tiene que ver con la diaria recorrida por el paseo Aldrey de nuestra ciudad. Hoy, concretamente día jueves, hay reposición de títulos en la cartelera de cines. Hay tres películas que se estrenan y tenemos este adelanto para ustedes. El caso llega de Canadá, se llama Los Hambrientos. Los zombies parecen haberse apoderado del mundo, excepto un área rural cercana a Quebec, Canadá, donde un grupo de sobrevivientes hace lo que puede para seguir respirando. Y ese matar o morir es lo que mueve a esta película. Cada desplazamiento obligatorio, recién los veías en una camioneta, obligado para conseguir comida o escapar de los infectados, es una aventura de vida o muerte. Con buen ritmo, con un muy buen uso del sonido y como en toda de zombies, con muchísima sangre. Mentes Poderosas. Nueva saga para adolescentes, protagonizada por adolescentes que llega al cine y arranca así. El 98% de los chicos y adolescentes del mundo han muerto por algún virus y los pocos sobrevivientes han desarrollado poderes especiales, por lo cual son encarcelados por los adultos en campos de refugiados y separados según sus poderes. Ruby es la protagonista de esta historia, logra escapar y junto a otros adolescentes intentarán iniciar una suerte de revolución. La verdad, muy parecida a muchas, como divergente, como Maze Runner, con pocas ideas. Me aburrí muchísimo durante casi dos horas. El amor menos pensado tiene a Ricardo Darín y a Mercedes Moran. Ellos son Marcos y Ana. Llevan 25 años de casado. Al irse su hijo a estudiar a España, se preguntan, casi de aburridos diría, porque no se estaban peleando, si lo que tienen es amor o rutina y acostumbramiento al otro. Y ante la duda y sin pensarlo mucho, se separan. Y ahí comienza esta película sobre el amor, la pareja y la soltería en los 50, con tiempos de redes, de Facebook, de Tinder incluida. Tiene entretenidos personajes secundarios, amigos como Luis Rubio. Muy buen trabajo de Luis Rubio. De Claudia Fontán, parejas ocasionales a cargo de Andrea Politi, Andrea Pietra, Juan Milujín, Gabriel Corrado y Jean-Pierre Noé. Es la película, esto se supo a partir de ayer, que va a arrancar, va a dar inicio a la próxima edición de uno de los festivales de cine más importantes del mundo, el de San Sebastián. Y lo que podría decirte es que es entretenida, es sensible, es muy llevadera, pero es muy larga. Para Comedia Romántica, dos horas 15 se me hizo un poquito larga. Se llama El Amor Menos Pensado, muy buena película de cine argentino. Y bien, toda la actualidad deportiva para todos ustedes, como siempre, en esta segunda edición de Canal 2 Noticias, al mediodía. Tenemos que hablar del resultado adverso para el equipo de Alvarado, para el Torito de la ciudad de Mar del Plata, por precisamente los 32 avos de final de Copa Argentina. Anoche en cancha de Lanús, Boca le ganó por 6 goles contra 0. Boca Juniors, el 6 a 0, ante Alvarado. Pasa a la nueva instancia el equipo dirigido por el mellizo Barros Esqueloto. Allí parte de lo que fue la goleada de Boca ante Alvarado. Abrió el marcador Magallá, luego Ávila, dos goles de Pérez, y el último de Carlitos Tevez, que estuvo de su pente, pero que en un momento allí también se pudo lucir con un gol. 6 a 0 ante Alvarado, Copa Argentina, próximo desafío de Boca será ante San Martín de Tucumán. Hoy también hay fútbol, también hay Copa Argentina, 21 a 10, Rosario Central enfrenta Juventud Antoniana de la provincia de Salta. Bueno, allí parte de la goleada de Boca ante Alvarado de Mar del Plata. 6 a 0, cancha de Lanús, nueva etapa en la Copa Argentina para Boca, que sigue avanzando. Bien, allí estaba entonces el informe, la crónica del encuentro con este resultado, y luego del partido vamos a conocer también, como es habitual, los testimonios aquí para ustedes. Hiciste el primer gol con la camiseta de Boca. Sí, sí, contento. Tardó, tardó, pero bueno, por suerte llegó y bueno, nos vamos contentos por el triunfo. Nos sirve para agarrar ritmo, para agarrar confianza, que se nos viene un partido muy importante en la bombonera, así que llegamos de la mejor manera. Tu primer partido oficial con la camiseta de Boca, ¿cómo te sentiste? Bien, 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 me sentí bien. Se hizo un buen partido, se jugó como queríamos, serio, del primer minuto, y eso es lo importante. ¿Te vas adueñando del equipo? No, no, estoy acá como te dije antes, para dar una mano y para ayudar en lo que pueda. Para sumar. Para sumar. Ahora viene lo más importante, la Copa Libertadores. Sí, viene algo que nosotros estamos esperando hace mucho tiempo, que la gente también, y que sabemos que son dos partidos y que empieza uno el miércoles y que tenemos que estar preparados en todos los aspectos para hacer las cosas bien. La verdad que uno sabe que estar en un club como este genera una competencia interna muy grande, uno tiene que estar preparado para cuando le toque y la verdad que convertir siempre es bueno y nada, uno espera seguir de la misma forma, generar esa confianza y saber que uno está predispuesto para cuando el equipo no necesite. ¿Cómo lo viste a Mauro Zorate? Bien, a ver, nadie va a descubrir nada de lo que es Mauro, creo que de a poco se va a ir saltando, hoy está un poco apurado, quería hacer un gol y es normal por el debut y todo, pero nada, seguramente lo encontrará pronto y nada, va a ser fundamental para nosotros. ¿Hoy te tocó estar en el banco de suplentes, entrar, convertir en esta goleada? Sí, sí, la verdad que contento, feliz porque se ha ganado bien con contundencia y lo importante es que el equipo en ningún momento tuvo una diferencia hacia los otros compañeros, los otros colegas, la verdad que siempre jugaron con respeto, con mucho respeto que eso es lo importante. Y Pablo recién nos dijo que vos le dijiste, muchachos, ya hacen un gol a saludar al banco de suplentes. Sí, la verdad que sí, pero es un grupo donde la verdad estamos muy bien, siempre lo hablamos, siempre lo decimos y creo que es importante para mí hoy el lugar donde me toca estar que mis compañeros me reconozcan. Vamos con el testimonio de Marisa Sánchez, integrante de la Liga de Amas de Casa de la ciudad de Mar del Plata que nos cuentan respecto de las medidas a tomar en torno a las fuertes subas, particularmente en la tarifa del gas. Nosotros habíamos prometido hace dos meses que funcionarios del área institucional del Energas iban a bajar a Mar del Plata. Hoy están, como bien decís, la parte técnica para hablar sobre la prevención de monóxido de carbono y también para llevarse de esta ciudad algunas inquietudes de los vecinos y socios de nuestra ONG para apoyar los trabajos que nosotros venimos presentando ya hace tiempo atrás. En la reunión de hoy, además de escuchar una exposición técnica y de llevarnos un material sumamente importantísimo, los que concurran a esta charla van a firmar una nota apoyando las gestiones que estamos realizando desde esta institución y desde manos que ayudan para ser recategorizados como zona fría y también el cambio de umbrales de consumo que lo venimos pidiendo desde hace tiempo atrás. Llega agosto, un mes con muchos aumentos. Así es, agosto comenzó con el aumento en la tarifa de energía eléctrica, el ministro Iguacet ya hizo este anuncio y también aumentos en transporte y demás. Hace que el mes de agosto sea un mes muy complicado y que resulte un impacto negativo más de los meses que ya venimos arrastrando a lo largo de este año. Así que bueno, esperamos que esto sea una puerta que se abre con esperanza y que la gente del ente hoy al escuchar a los vecinos también sepan que a Buenos Aires tienen que transmitirles que cuando nosotros viajamos a las reuniones que tenemos allá no es que nosotros llevamos la inquietud de una sola persona sino que son inquietudes en forma colectiva de los usuarios marplatenses y de la zona que requieren una respuesta a todos los trámites que venimos realizando. Bien, ya vamos a tener más detalles respecto de esta reunión ocurrida en el día de ayer donde estuvo también la gente del ENARGAS pero lo que vamos a ofrecer ahora son más detalles de la autoconvocatoria ocurrida frente a la oficina de la policía departamental de la ciudad de Mar del Plata con el reclamo por policías asesinados en manos de delincuentes. Allí estuvimos. Cansados de tantas injusticias que está sufriendo al personal policial son trabajadores y ante la raíz de los dos asesinatos de las compañeras tanto de Lourdes como de Tamara nos vimos en la obligación y también en la parte de la familia Azul el estar acompañando y pedir por favor que cambie la justicia que cambie el tema de pensar que el policía es el elemento de odio hacia el Estado como han hecho muchos años de campaña de odio hacia ellos. Necesitamos que por favor la parte de la justicia jueces y fiscales que ayuden al personal policial no queremos más como en el caso de cuando mata un policía a los tres años ya le dan la libertad. En el código penal existe el tema que cuando uno mata a un policía se le tiene que dar condena de perpetua sin embargo jueces y fiscales hacen vista gorda a eso no lo cumplen y después vemos al asesino al policía caminando por las calles ese individuo y como muchos hoy por hoy es violento no tienen vergüenza si tienen que matar a una persona no respetan la vida del prójimo como en el caso de Tamara que antes de ser asesinada violó una abuela de 75 años y después de eso andaba suelto necesitamos que no haya más puertas giratorias que el delincuente cumpla con su condena basta de salidas transitorias basta por favor que el tema de los derechos humanos sea para el delincuente tiene que existir para el policía también porque son seres humanos porque son personas porque sufren porque lloran y porque tienen una familia donde cuando es herido o es en el caso de Lourdes y Tamara que fueron asesinadas no solamente matan al personal policial matan a su familia entera a nuestra familia que es la familia azul y hoy por hoy vamos a ir en cada brazo de cada familiar y de cada policía un pañuelo azul que ese va a ser el tema de lucha a partir de hoy y el presidente de la república Mauricio Macri recibió en las últimas horas a los padres a familiares de las dos oficiales de policía asesinadas se reunió con los padres en este caso de Lourdes Espíndola y de Tamara Ramírez esto ocurrió en la quinta de Olivos en las últimas horas del encuentro que se realizó allí participaron los papás de estas oficiales Macri recibió de esta forma entonces y expresó lo siguiente es importante que ustedes se expresen que reclamen a la justicia que estos delincuentes no tienen que salir les manifestó el presidente de la república a los padres de las jóvenes víctimas además bueno dijo que junto a Vidal vamos a estar encima del caso para que estos crímenes no queden impunes y se haga justicia se informó oficialmente entonces a propósito de este encuentro del presidente Macri con los padres de las jóvenes oficiales asesinadas vamos con otro de los temas que tiene que ver con el precio del boleto en esta oportunidad ya lo tiene al informe dado a conocer por la Secretaría de Transporte este informe técnico que evalúa al costo del boleto plano de colectivos en 13.55 el próximo día lunes habrá bueno una sesión por parte de la Comisión de Transporte del HCD local tenemos más detalles a través de lo que decía el concejal Fernández el informe técnico llegó ayer el día a primeras horas de la mañana justo coincidió con la reunión de la Comisión de Transporte con lo que se puso en consideración de los distintos concejales que integramos esa comisión y quedamos que va a ser abordado su tratamiento en la próxima reunión de esta comisión eso sí hemos solicitado que estén presentes funcionarios del Ejecutivo Municipal para evacuar las consultas que surjan a simple vista ustedes notaron cambios en este informe técnico sí a simple vista lo que vemos que se modifica la forma de su presentación en los expedientes anteriores uno podía seguir ítem por ítem como habían sido tomados los valores en este no tiene la misma claridad en todo caso más allá de que había datos que para nosotros estaban mal tomados pero no tiene la misma claridad explicativa que nos permitiría por lo menos seguir ítem por ítem como fue elaborándose el estudio de costos pero son valoraciones que uno hace en lo personal en el momento de ver el expediente y que abordaremos en la reunión que viene a raíz de ese informe técnico ustedes como concejales elaboran cotejan y ven si coinciden exactamente sí nosotros cada uno de los expedientes que va llegando particularmente lo que tiene que ver con el estudio de costos porque está relacionado a la prestación del servicio el servicio que uno utiliza circunstancialmente pero que hay muchos vecinos que lo utilizan como su medio habitual de transporte y que para nosotros es necesario que sea claro en el momento de contárselo nosotros hacemos cotejo respecto a los valores que se referencian aquellos datos que son de libre acceso para cualquier vecino como siempre decimos a partir de la implementación de la tarjeta SUBE este sistema único de boleto electrónico los datos de los kilómetros recorridos las frecuencias cumplidas que significa eso se traduce de esa manera los vehículos que están circulando la cantidad de pasajeros que abordan el transporte público de pasajeros son datos que están y surgen de la misma página del Ministerio de Transporte que son los primeros cotejos que realizamos saben ustedes que ha comenzado ya la novena de San Cayetano el patrono del trabajo en la República Argentina como serán las festividades en esta oportunidad tenemos la palabra de el Padre Juan Pablo Cairol Otro año más con la alegría de saber que nos acercamos al santo para pedirle para agradecerle para buscarle y en este momento que no escapa nadie que está sumamente difícil la vida laboral de nuestra ciudad así que estamos en plena novena y ya próximos a arrancar la fiesta ¿Cómo serán los días siguientes? Bueno nosotros gracias a Dios contamos acá con un equipo de voluntarios muy importante con los cuales ya podemos decir manejan todo de taquito porque tienen todo armado todo previsto gente muy generosa que trata de poner todo el santuario al servicio de la mayor comodidad del que se acerca para que encuentre los servicios que busca lo que desea todo lo más posible así que supongo que este año como pinta la cosa el 6 a la tarde va a ser bastante gente que se acerque aquel que se le complica venir el martes 7 esto va a empezar el 6 a la tarde nosotros simbólicamente cerramos la puerta antes de las 12 de la noche en realidad se cierra 5 minutitos y el que quiere quedarse dentro del templo se queda para no chuparse frío y ahí arranca la fiesta propiamente dicha pero yo tengo esa sensación de que esto empieza mucho antes empieza el 6 inclusive el domingo a la tarde probablemente pase gente también y además de este año tenemos obispo nuevo que antes venía pero venía de cura ahora le toca venir de obispo así que la misa principal que es el 7 a las 3 de la tarde de la procesión inmediatamente la misa será presidida por nuestro obispo Gabriel ya para terminar y con lo que caracteriza usted que siempre tiene un cuento para todos pero como no como no si es un gusto un hombre andaba con su carro y la verdad que lo usaba para muchas cosas para muchas changas pero cada vez el caballo tiraba menos el carro andaba más lento y dice que le pasa a este carro ya se le voy a cambiar las ruedas cambiar las ruedas no era nada barato así que gastó casi todos los pesos que tenía ahorrado para cambiar la rueda del carro pero el carro seguía lento bueno dice lo voy a pintar le voy a mejorar las maderas le voy a hacer le hizo todo hasta le pinté unas llamas de fuego a los costados tipo coche corredor de de este de fórmula 1 de lo que fuera y el carro cada vez más lento dijo bueno mejorar el tapizado mi silla mis cosas y el carro cada vez más lento hasta que al final el caballo se le murió la culpa no era del carro la culpa era el caballo que estaba envejeciendo y ya no daba más y la cosa que se quedó sin un peso como para comprar otro caballo pero con un carro flamante entonces digo cuando tengas algún problema en la vida no te apures a arreglarlo primero hay que diagnosticarlo bien donde está el problema porque a veces pensamos apresuradamente que el problema es el otro es mi suegra mi nuera mi hijo mi padre mi vecino mi patrón mi empleado etcétera por ahí el problema está en otro lado no sea cosa que nos quedemos en Pampa y la Vía Dios los bendiga San Cayetano los acompaña y esperamos la fiesta con el don de la bendición en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén como siempre gracias por venir El tiempo para Mar del Plata para la zona con la información suministrada como siempre desde el Servicio Meteorológico Nacional para todos ustedes se anticipa para el día de hoy una máxima de 11 grados cielo algo nublado vientos moderados o leves del sector norte para mañana viernes 1 de mínima 12 de máxima nubosidad variable sábado 3 de mínima 13 de máxima nublado y domingo 4 de mínima 13 de máxima con cielo algo a parcialmente nublado nos vamos gracias por habernos acompañado nos vamos a reencontrar Dios mediante luego como siempre a partir de la hora 19 con la tercera edición de noticias en nombre de todo el equipo de Canal 2 Noticias nuevamente gracias y será así Dios quiere hasta entonces ¡Suscríbete al canal!